Bienvenidos al canal Defensa Militar. El ejército ruso está perdiendo una gran cantidad de soldados en el territorio de Ucrania todos los días, las operaciones lanzadas por las tropas ucranianas y el proceso de guerra lleva bastante tiempo. También parece muy difícil para el ejército ruso reproducir equipos militares destruidos. Debido a las sanciones impuestas al gobierno ruso, la reproducción de grandes equipos militares se ha vuelto casi imposible. Según una investigación del New York Times, el ejército ruso está perdiendo un promedio de 500 soldados en suelo ucraniano todos los días. El periódico New York Times escribió que el ejército ruso perdió, mató e hirió a unos 500 soldados todos los días en la guerra que comenzó en Ucrania. También sabemos que el ejército ucraniano ha lanzado amplias operaciones en las últimas semanas. Aproximadamente 100 soldados rusos mueren en cada ataque. Los expertos dicen que este número aumentará día a día. Porque a pesar de las sanciones, presidente ruso, Vladimir Putin, nuestros ataques continuarán hasta que alcancemos los objetivos. No nos limitaremos a la región de Donbass en territorio ucraniano, dijo. La razón principal por la que Rusia perdió tantos soldados es que los soldados enviados al frente no tenían experiencia. El ejército ruso quería terminar la guerra lo antes posible. En este proceso, la guerra comenzó antes de que el ejército ruso completara sus preparativos. Porque los comandantes rusos, los ministros y Vladimir Putin pensaron que Kiev podría ser tomada rápidamente. Vladimir Putin y los comandantes dijeron que en 48 horas Kiev podría ser capturada por completo. Sin embargo, con el inicio de la guerra, el ejército ruso encontró una fuerte resistencia a pesar de su rápido avance. El ejército ruso no esperaba encontrarse con un ejército regular. Las tropas y el pueblo ucraniano decidieron luchar juntos contra el ejército ruso. Por lo tanto, los rápidos ataques del ejército ruso les hicieron perder demasiadas municiones y demasiados soldados experimentados. El objetivo de Rusia en sus primeros ataques fue poner fin a la guerra tomando Kiev. Tras este proceso, Moscú, que organizó las negociaciones, quiso conseguir lo que quería a través de acuerdos. Por lo tanto, se envió a Kiev una gran cantidad de soldados rusos experimentados. Como saben, Moscú usó las viejas tácticas de guerra para crear convoyes muy largos alrededor de Kiev. Sin embargo, no es posible utilizar activamente las tácticas y estrategias aplicadas durante el período de la Unión Soviética. Porque con el uso activo de los UAV, la era de los tanques ha llegado a su fin. El ejército ucraniano destruyó los convoyes de vehículos blindados formados por el ejército ruso con vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2 comprados a Turquía. Podemos decir que Rusia sufrió las mayores pérdidas en este proceso. Se esperaba que los errores cometidos causaran un gran daño al ejército ruso a largo plazo. Fue como se esperaba. Es por eso que Rusia se encuentra actualmente en una larga fase de preparación. Porque con el inicio de la guerra, los países occidentales impusieron sanciones muy duras a Rusia. El ejército ruso no podría haber imaginado que no podría reemplazar los sistemas perdidos. Vladimir Putin ordenó directamente la captura de Kiev. No se buscó y la guerra se prolongó. Además, el ejército ucraniano llevó a cabo muchos contraataques y mostró una gran resistencia. Esta situación provocó que el ejército ruso sufriera más bajas. Los ataques no planificados de Rusia han sido probados oficialmente. Según las investigaciones, hasta el momento Rusia ha lanzado más de 3.000 misiles sobre territorio ucraniano. En este caso, Rusia lanza 20 misiles contra Ucrania todos los días. El diputado ucraniano Rostem Umerov hizo declaraciones sobre los ataques en su cuenta de redes sociales. Umerov, Rusia ha lanzado más de 3.000 misiles en territorio ucraniano desde el 24 de febrero. Eso es un promedio de 20 misiles por día. Dijo que los ataques rusos aumentaron 18 veces. Con el inicio de la guerra, se siguen enviando sistemas de defensa, armas y municiones a Ucrania. Debido a los prolongados ataques con misiles del ejército ruso, los países europeos han entregado una gran cantidad de sistemas de defensa a Kiev. Los sistemas de defensa aérea enviados se desplegaron en puntos críticos de Ucrania. La mayoría de los ataques con misiles son neutralizados por los sistemas de defensa aérea desplegados en la zona. Además, el ejército ucraniano continúa realizando operaciones a gran escala. Se anunció que más de 15 vehículos blindados rusos fueron destruidos como resultado de los ataques. La Fuerza Aérea de Ucrania anunció que se llevaron a cabo ataques aéreos a gran escala en el frente sur. Los aviones de combate ucranianos lanzaron ataques aéreos contra posiciones rusas. Como resultado de los ataques, más de 15 vehículos blindados rusos quedaron inutilizables. Se estima que 20 soldados rusos resultaron heridos. Cuando el ejército ruso empezó a perder más, empezó a crear nuevas líneas y posiciones de defensa. Como mencioné, Moscú se encuentra actualmente en un largo proceso de preparación. Como el ejército ruso no pudo lograr los objetivos que quería, comenzó a prepararse para una larga guerra. El grupo de expertos Institute for War Studies, con sede en Estados Unidos, hizo declaraciones sobre la guerra en curso en suelo ucraniano. El instituto declaró que el Kremlin está tratando de movilizar al sector industrial para apoyar la guerra prolongada en Ucrania. Por ejemplo, la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania declaró que a principios de agosto Moscú lanzó una «movilización industrial» en las fábricas de defensa. Se ha informado que algunos empleados y la empresa estatal rusa de la industria de defensa Rostean prohibido a todos los gerentes y empleados tomar vacaciones. El informe también anunció que la Comisión de la Industria Militar de la Federación Rusa, encabezada por Putin, ha comenzado a cambiar el programa estatal de adquisiciones de defensa. Se señaló que Rusia se está preparando para aumentar sus gastos de defensa en aproximadamente 10 mil millones de dólares desde principios de septiembre. En este proceso, Rusia quiere mantener el control en el frente oriental. Hace aproximadamente dos meses, el ejército ucraniano tomó el control total de la región de Kharkov. Las tropas rusas tuvieron que retirarse por completo de Kharkov. Sin embargo, las fuerzas rusas comenzaron a atacar Kharkov nuevamente para fortalecer sus posiciones en el frente oriental. Durante el día, se llevaron a cabo cuatro ataques en Kharkov. Según los comunicados, todos los ataques fueron repelidos. Se dice que el ejército ucraniano envió una gran cantidad de sistemas de lanzamiento de cohetes enviados por países occidentales a la frontera de Lwensk. El ejército ucraniano quiere repeler a las tropas rusas en el frente oriental realizando operaciones con exitosos sistemas Himars. Por otro lado, se piensa que los sistemas Himars se desplegarán en la región de Donetsk. El ejército ucraniano está completamente desplegado en Donetsk. Mientras la guerra continuaba en la región de Lwensk, los ingenieros ucranianos crearon varias posiciones y líneas defensivas en Donetsk. La tensión aumenta día a día. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos felices días. Nos vemos.